El mandatario estatal reconoció la gestión del diputado federal, Enrique Rojas Orozco, para que esta obra sea una realidad. En la misma, el gobierno de la República aportó por medio del Fondo Financiero para Inversión, un millón doscientos veinticinco mil setecientos siete pesos. Acompañado del secretario de Desarrollo Rural, Sergio Agustín Morales Anguiano, y del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo, el gobernador mencionó que siempre que acude a una comunidad es para dar buenas noticias y cumplir los compromisos. Venimos pues haciendo muchas obras en materia de educación, en materia de salud, en infraestructura deportiva, en infraestructura urbana. Estamos apoyando el campo, estamos atrayendo muy buenas inversiones en materia turística. El año pasado fuimos líderes nacionales en creación de empleo y nuestra economía ahí va poco a poco cada vez más mejorando. Ya tenemos muy buenos resultados en los equilibrios financieros, derivados de los programas de austeridad. Y así seguimos trabajando porque esto es cumplir compromisos, pero sobre todo en beneficio de toda la población. Yo les agradezco todo el respaldo que nos dan y lo mínimo que podemos hacer para regresarles ese respaldo es venirles a entregar buenas cuentas, buenas obras y buenos resultados. Sigamos trabajando por Comala, sigamos trabajando por Colima, sigamos trabajando por toda la población para dar buenos resultados y que con ello podamos crear condiciones cada vez de mejor calidad de vida y de mayor bienestar para todas las familias colimenses y comaltecas. Muchísimas gracias. Aquí les dejamos esta importante inversión, se las encargamos, que la disfruten y que sea para el bien de todos. Muchísimas gracias. A este evento asistió la senadora Itzel Saray Ríos de la Mora, la diputada local Juanita Andrés Rivera, el director general del Instituto Colimense del Deporte, INCO de Fernando Mendoza Padilla, la presidenta del DIF Municipal Comala, Flor Larios Covarrubias, el comisario municipal de Los Colomos, José Luis Ochoa Campos, entre otros funcionarios. Archivo digital.